De vez en cuando me suelen preguntar si es posible utilizar RPG Maker para crear una novela visual típica es decir, que no tengamos el tema del mapa y mucho menos combate, sino que simplemente sea la historia como dije, una novela visual típica donde tengamos el fondo, es decir, el escenario, a los personajes apareciendo la historia en la parte inferior de la pantalla y pues sí es posible pero antes de comenzar con este vídeo donde voy a mostrar cómo sería la verdad que lo ideal sería utilizar un programa especial para ello, tipo Dino Builder o Visual Novel Maker o incluso Rempy, dependiendo cuál te guste más, antes que utilizar este programa porque por una parte tiene sus limitaciones y por otra parte pues no lo veo tanto para exclusivamente ese contenido. Yo creo que aquí con RPG Maker lo utilizamos más pues como dije en ese primer vídeo lo utilizamos más como que cuando queremos tener una historia pero queremos que el jugador también haga lo suyo, es decir, que recorra un mapa, que tenga combates, que básicamente se esté moviendo por ahí va a ser por así decirlo más largo el juego ¿no? entre fragmento de historia y fragmento de historia que el jugador pues vaya también haciendo las suyas, libremente, bueno libremente entre comillas ¿no? dentro de las posibilidades que le demos mientras que pues una novela visual típica es simplemente la historia pero como digo si se puede y pues vamos a ver cómo sería, que para este caso lo primero que ocupamos voy a crear aquí un nuevo mapa, que este mapa lo voy a dejar vacío porque como todo va a estar saliendo a partir de los eventos puede en ningún momento haber mapa y además que al iniciar la partida no quiero que por un instante aparezca en este caso este mapa sino que aparezca todo vacío, eso por una parte y por otra parte bueno voy a poner aquí la posición de inicio pero voy a quitar el tema del personaje que para ello me voy aquí a base de datos y en base de datos aquí bueno el sistema voy a quitar al actor en este caso Harold, lo elimino, le voy a aplicar, aceptar y pues aquí ya no aparece nada, de esta forma con el jugador de inicio del juego pues no va a haber ni por una parte del mapa ni por otra parte del personaje porque todo va a ser a partir de los eventos, que para los eventos voy a estar utilizando el constructor de escena el plugin de constructor de escena, que pues no deja de ser simplemente el editor visual de los eventos y aquí de hecho voy a hacer trampas porque es lo que haré, queda tal cual cargar todo lo que ya viene por defecto, en este caso viene aquí lo básico que es una pequeña historia, así que voy a poner el prólogo, le doy que sí, a que sobreescriba los archivos y bueno aquí pueden ver que el editor visual pues simplemente es esto, yo editarlo de manera, bueno de manera visual, el tema de aparecer la imagen aparecer el personaje, los cuadros de mensaje, en este caso bueno este parece como un editor de vídeo pero pues se basa en el funcionamiento del programa, por ejemplo le doy aquí a play, me sale el mensaje y hasta que ya no le dé clic, no va a avanzar, ok y lo único que toma en cuenta aquí en la línea del tiempo, es el tema de, bueno aquí vuelve a iniciar es el tema de la separación entre elementos, que aquí sí es el elemento de esperar fotograma por ejemplo aquí deja un texto, luego deja unos cuantos fotogramas hasta que aparezca el siguiente es decir, en todo caso te sirve para crear separaciones y todo eso pero bueno yo voy a copiar a este evento aquí en la parte derecha lo copio y voy a crear aquí el primer evento en la parte inferior, en la parte superior izquierda, doble clic voy a poner en accionamiento, proceso paralelo y voy a pegar el contenido que acabo de copiar es todo esto, como les digo esto no es más que un editor visual de lo que nosotros podemos hacer normalmente aquí ok, bueno el comentario era algo que ya incluía, nada más para indicarte que era el primero lo podemos quitar pero como pueden ver, por ejemplo, el mensaje es simplemente el elemento del mensaje bueno, el elemento del mensaje, los fotogramas que les dije el de mostrar imagen, bueno en este caso imagen del personaje imagen del escenario el tema de que mueve la imagen, bueno aquí ni mueve ni rota, todo se quedaba igual pero pues lo toma en cuenta, finaliza la transición, el mensaje, la espera de fotogramas, etc. todo eso es lo que hace el editor visual, que es la manera fácil de hacer vale aquí aplicar, aceptar y bueno le voy a dar rápido para que vean cómo funciona voy a quitar el plugin de que muestra el logo de RPG Maker al inicio para ir más rápido voy a darle play en este caso ya inicia el juego, nueva partida e inicia ya listo aquí aparece el personaje, el fondo y la historia en la parte inferior de la pantalla bueno y aquí ya inicia de nuevo, se va a estar repitiendo porque pues es el único evento que tengo pues en este caso, ay bueno no le puse nombre al mapa vamos a ponerle escenario 01 ok, para irlo identificando y yo en este mismo escenario para continuar la historia pues va a crear otro evento va a crear otro evento que igual va a tener accionamiento proceso paralelo pero en este caso su condición es que el primer interruptor esté activado ok, aplicar, aceptar y en este segundo, perdón el primerito que creamos al final voy a poner una parte que me active el interruptor primero y luego que el interruptor local me lo active también para que no se esté repitiendo este evento creo una nueva página de evento y pongo que la condición cuando el interruptor local esté activado pues se ponga esta pantalla y ya no me ejecute nada, ok? es decir, me va a ejecutar por primera vez al inicio del juego este evento pero al finalizar me activa la condición del siguiente y este me lo deja, y este bueno me pone el interruptor local para que se active este de tal manera que no se esté iniciando en bucle ok, le voy a aplicar, aceptar y aquí en el editor de escena voy a crear una nueva línea temporal voy a darle aquí en Basics voy a crear el siguiente capítulo bueno, la siguiente historia como pueden ver una vez más aquí me, me crea todo, todos los elementos voy a copiarlo y lo voy a pegar en el segundo evento que creamos lo voy a pegar aquí y pues bueno este sería lo siguiente que aparecería después de la primera historia y pues hacemos lo mismo para el siguiente bueno, ahorita lo hacemos voy a darle a aplicar, aceptar simplemente para que vean cómo funcionaría y bueno, en este caso al terminar esa historia voy a volver a repetir esa parte pues porque ahorita es la que va a estar en bucle bueno, aquí comenzamos esto es lo que ya vimos ahorita aquí salta ya el siguiente ok, vamos a darle por aquí una vez que termine esto se va a volver a reiniciar porque les digo, ahorita está en bucle esta parte ahí ya termina esta parte pero vuelve a iniciar y ahorita quitamos este bucle cuando salte a la siguiente que para ello bueno, aquí voy a poner el ejemplo de cómo funcionaría esto de los mapas pues vamos a crear una nueva escena en este caso sería como que nuestra forma de organizar la historia los capítulos vamos a crear escenario 02 aceptar y en el escenario 01 en el segundo evento en la segunda parte de la historia al final voy a hacer por una parte lo mismo del interruptor local pero ahora también un salto al siguiente a la siguiente escena que en este caso era en bueno, en la segunda pestaña transporte al jugador lo mandamos al segundo mapa la posición no importa en la parte inferior derecha aceptar y bueno, aquí ciertamente ya no hace falta el tema del interruptor local porque pues ya está saltando al siguiente mapa donde va a seguir reproduciéndose los eventos ok, así que nada más dejamos el transporte al jugador aplicar, aceptar y en el siguiente una vez más lo mismo como va a ser el primer evento aquí lo único que ocupa de accionamiento bueno, es el accionamiento de proceso paralelo pero pues de momento no ocupa ninguna condición en todo caso va a ocupar la la condición de interruptor local A para que no se repita el evento de momento aquí lo dejamos todo vacío aplicar, aceptar y aquí en el editor voy a crear la siguiente escena que sea la tercera una vez más bueno, es para que cargue todo copio el evento y lo pego en el que tenía aquí creado y se repite lo mismo aquí una vez más voy a poner que se active una parte el siguiente interruptor que sería el segundo aceptar y que se active el interruptor local A aplicar, aceptar y creamos un si cree la pestaña ahora si, si la cree con un interruptor local A creamos el siguiente evento una vez más proceso paralelo con la condición del segundo interruptor y creamos la siguiente historia donde está, aquí está un momento bueno, dejen creo la nueva línea temporal digo aquí estoy utilizando esto preestablecido para no estar aquí perdiendo el tiempo creando una historia ¿no? vamos a poner el cuarto un nuevo pueblo voy a copiar todo nuevamente y lo voy a pegar aquí y aquí haríamos el salto al tercer mapa donde ya estaría concluyendo más o menos la historia que por cierto no lo había mencionado pero lo voy a mencionar de una vez para ponerlo aquí nosotros en RPG Maker cuando tenemos eventos no podemos activar el menú por lo tanto pues no podemos acceder a guardar o cargar bueno se podría si, si justamente le das cuando esté lo de esperar fotograma cuando esté cargando eso si eres rápido y le hace escape pues si te va a abrir el menú pero no es lo ideal ¿ok? lo ideal no es eso lo ideal no es que el jugador le esté picando cada rato esperando tener la oportunidad ¿no? por eso por ejemplo cuando sintamos que ya tenemos la historia avanzada podemos poner en este caso un guardado manual le doble click ponemos el de es aquí en la tercera pestaña ponemos abrir pantalla guardado de esta manera al jugador le saldrá que puede guardar la partida en caso de que cancele pues simplemente va a seguir en caso de que guarde pues va a seguir igual ¿ok? eso es más que nada para darle al jugador la oportunidad de que guarde la partida y pues siga la historia o la continúe otro día bueno eso por la parte vamos a poner aquí el siguiente salto bueno voy a crear primero el mapa aplicar aceptar vamos a crear el siguiente mapa ay perdón de nuevo escenario 03 que ya sería el último vamos a ir terminando ya con esto en escenario 02 en el segundo evento vamos a poner el el salto transporte al jugador en este caso a escenario 03 ok aceptar aplicar aceptar y pues repetimos lo mismo que ya hicimos en escenario 2 una vez más un nuevo evento con proceso paralelo sin ninguna condición pero la nueva página del interruptor local A la vamos a aplicar me voy aquí al creador de eventos voy a normalidad temporal creamos el siguiente que si este fue el último sería un poderoso enemigo el siguiente ok inicia voy a copiar el voy a copiar aquí el evento me voy para acá lo pego lo pego y hacemos lo mismo ponemos que el interruptor local se active y también ponemos que en este caso el interruptor sería el tercero y aquí hay que llevar un seguimiento de los interruptores que vas utilizando para que no haya ningún error porque en caso que yo me equivoco si pusiera el segundo interruptor que ya lo tengo activo pues iniciaría esa parte de la historia ok más queda para evitar eso aceptar vamos a crear aquí la siguiente la siguiente evento que es cuya condición es el interruptor cero tres proceso paralelo y dale para que el constructor de escenas entonces vamos aquí era el 6 la batalla final no es más voy a copiar pegar bueno y como aquí ya lo único que nos queda ver a otro otro pedazo de historia pues aquí vamos a hacer que es otro salto ¿no? que en este caso sea el control de interruptor que active el 4 y aquí también vamos a crear un interruptor local bueno una nueva página de evento con interruptor local a para que cuando termine este igualmente se active local a ok aplicar y vamos a crear el evento que cuya condición sea la del interruptor 4 proceso paralelo y este ya sería el final es una línea temporal abrir el final copiamos y pegamos y como este ya es el final pues nada más terminando le damos a en este caso y bueno fin de la partida o bien también podemos hacer poner el de ir a pantalla de título ok en este caso fuerza la pantalla del final de la partida como no tenemos lo voy a hacer ir a pantalla de título ok ya terminó fin ok bueno previamente a esto es que aquí no no creo que no hay problema estaba pensando en tirano builder donde en ocasiones tenemos que reiniciar las variables y tal aquí creo que tal cual te reinicia automáticamente todo de lo contrario pues simplemente pondríamos que todos los interruptores me los vuelva a desactivar pero creo que no es el caso ok vamos a ver aquí aplicar aceptar y podríamos inicia y eso sería como que nuestra novela visual hecha en rpg main y una partida iniciaría bueno esto ya lo habíamos visto bueno aquí no tengo creo que si tenía música pero yo no tengo aquí grabando el sonido del windows así que no vamos a estar escuchando eso darle rápido ok debería de ser aquí donde aparece lo de guardar ok ahí está yo podría guardar bueno en este caso al guardar ya sale la pantalla pero también lo podría cancelar y pues no va a guardar nada y ya no nos faltarían estas escenas para que termine la historia le voy a ir dando rápido bueno aquí ya va a ir terminando ya para que salte a la pantalla de título y ahí ya salta a la pantalla de título donde pues podríamos comenzar o bien continuar donde lo habíamos guardado por ejemplo vamos a ver lo de nueva partida ok si se reinicia en el tema de los interruptores ok en cuanto a eso no hay problema estaba pensando porque creo que en tirano build así solemos reiniciarlos al final para que no haya problemas y tal pero bueno aquí no hace falta aquí al terminar el juego pues se reinicia todo excepto pues si cargas la partida que de hecho pues podemos cargarla porque creo que en la demostración si se queda guardada no y aquí está continuar le voy a dar aquí y pues seguiría justo donde lo dejamos y pues bueno así es como utilizaríamos este RPG Maker para el tema de crear una historia bueno una novela visual típica como digo tiene sus limitaciones y simplemente si quieres contar una historia así sencillita y no te apetece utilizar tirano builder o alguna otra alternativa pues sí se puede y no te apetece utilizarlo y no te apetece utilizarlo a ver tuve que pausar tantito no sé dónde le pausé pero bueno básicamente ya estaba explicando esto de que es muy fácil cuando lo hago aquí con el con el gym con el constructor de escena y sobre todo cuando ya lo tenía todo precargado no porque de manera normal pues ya vieron como sería no como podría ser esto no que es crear todo esto manualmente de ir poniendo el que se muestre la imagen en este caso el fondo bueno el fondo negro el tema de estoy buscando el personaje el tema del personaje por ejemplo aquí la chica pues la posición manualmente tendrías que poner que surge la parte superior izquierda pues en su posición de x en esta coordenada posición de y en esta que esto es algo bueno también se hace así que aquí en el editor porque en un momento un ejemplo lo pongo ejemplo lo va a poner lo yo manualmente la puedo poner así y de esta manera me ahorro yo ponerlo con las coordenadas de manera escrita no esto es algo que tristemente solamente está bueno al menos en la versión mv no sé si en mz se pueda pero en mv a la de manera de poner imágenes pues esto de arrastrarla no se puede estar aquí con el constructor de escena me parece si la ponemos aquí como evento normal donde está era en se me perdió a mostrar imágenes y quiero ponerla a ella si tiene que ser ajuste manual o sea no yo no puedo aquí arrastrar y soltar como si puedo en esta parte porque claro yo cuando aquí el arrastro y suelto pues ya me guarda todas las coordenadas a la hora así que a la hora de yo copiar el evento pues ya lo tengo todo integrado pero bueno simplemente quería mostrar cómo sería hacer la la novela visual típica con rpg maker pero repito lo ideal es mejor utilizar tirano builder visual novel maker rpg rpg maker no perdón como se llama este rempi empezaba con r o algún otro que hemos llegado a ver aquí en el canal no aunque lo hemos visto muy por encima ideal pero pues como están más enfocados a este tipo de proyectos pues a su vez son más fáciles de utilizar bueno en el caso de rempi tienes que saber la programación que utiliza pero bueno fuera de eso pues sigue siendo a mi parecer más fácil que hacerlo todo en rpg maker pero bueno ya estuve parloteando mucho simplemente quería mostrar cómo sería hacerlo aquí en el programa así que vamos terminando por aquí Y V Y Y Y Y